Mi problema es acné severo y esto empezó desde más o menos a mediados de la pandemia. En general ya había tenido antes granos, bueno, acné, pero no era tan frecuente y en la pandemia los brotes empezaron más fuertes y por eso fue que buscamos el acné severo. Fue más o menos como por la segunda, porque como tenía el acné muy fuerte, entonces no era tan visible el cambio y ya después sí se empezaron a... Mi cara se empezó a ver más, bueno, sin granos. Muchas gracias por los consejos y por la ayuda que me han dado. También por estar muy pendientes de cómo he avanzado durante este proceso y que ha sido una experiencia muy buena. Sí fue raro, como dices, porque realmente uno está acostumbrado, y sobre todo este tipo de consultas, pues que te vea físicamente el doctor, que te revise. Entonces, al principio sí, pues la primera consulta, yo creo que la segunda todavía sí estábamos como un poco, pues no sé si la palabra sea dudosos, pero realmente como que estábamos como, bueno, vamos a darle por lo menos unos dos, tres meses para ver cómo funciona. Y bueno, la verdad es que pues ha funcionado muy bien. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Camacho y él es mi hijo y es paciente de MyNextDerma. Hola, soy Emilio Alvarado y he sido paciente de MyNextDerma desde julio de 2020.